ok este galón lo vamos a cortar de esta manera en la parte de aquí verdad vamos a cortarlo con nuestro bisturí, con ayuda del bisturí vamos a cortarlo de esta manera ok, de ahí le va dando la forma a la orillita para que no se vea una parte así tiene que darle algo así luego vamos a cortar de esta forma no importa si esta parte queda totalmente vidada pero de igual forma tiene que darle un cortarlo los pedacitos que sobresalen para entonces que esta parte se introduzca a esto aquí con ayuda del bisturí lo que van a hacer es si no tienen el bisturí pueden ayudarse con una tijera y aquí vamos a cortar esta parte luego esta parte la vamos a introducir en nuestra parte de abajo y ahí se le va a pegar lo que sería goma con la ayuda del otro galón que tenemos aquí vamos a cortar desde aquí por toda la orillita ok lo cual tiene que dar algo así ok ya le muestro como tiene que dar